¡Ando con el bárbaro! ¡Si! ¡Si! ¿Qué falta de respeto a ustedes? ¿Ah? ¿Ustedes que no tienen que haber familia? Que igual la falta de respeto a ustedes también es que vienen en mi casa y vienen... ¡Doña! ¡Habla suave! ¡Habla suave! ¡Habla suave! Doña, la más es que nosotros vinimos, somos los que vendemos los bolis allá en la playa. ¿Qué bolis? Yo no vendo bolis. ¡Sáqueme los bolis! ¿Pero qué bolis? ¿Qué bolis están con ellos? ¿Qué bolis están con ellos? ¡Entra! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡Para que va! ¡Plan B! ¡Entra! ¡Oye, pelota! ¡Oye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Te voy a sentir así! ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¡Te voy a sentir así! ¡Entra! ¡Aquí yo voy a entrar! ¡Bravo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Grando con el bárbaro! ¡Si! ¡Si! ¡Aquí! ¡Ande vuelca la gente a los bolis! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No será el mismo color! ¡No! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Vale bolis! ¡C Babe! ¡Plan a la puerta de la puerta de la puerta! ¡Es aquí! ¡Plan! ¡E Buen precis! ¡Aquí está la puerta de la puerta de la puerta! ¡Oh! ¡Por ahí! ¡ dawn, forcé la puerta de la puerta! ¿Ostesa el arcoza la naught a ustedes? ¡¿A? Ustedes que no tienen que ver familia, o que igual la falta de respect de ustedes están bien que todos acá julliefes ahí ustedes están bien están intoñas ya gesh 50€ esa no boca grita así... ¡Doña! ¡Hagaame las! ...¿Cuál es la puerta de ustedes ustedes! vienes a la casa y vienes a cajoder tu no entendiste lo que dijo yo no entendí doña más suavecito voy a hablar más suavecito ajá hable de abajo que no estás aquí doña primero que todo a mí no me está hablando así me hace el favor y respetar porque ustedes ven en mi casa doña hable suave a mí me respeto y me respeto y me respeto y me trata suave tú sabes que es loco peo no copeo a que no copeo yo lo estoy copiando pero no copeo a que no copeo no copeo a que no copeo no copeo a que no copeo a que 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 viste suave conmigo mamá no copeo se le vio a la quinta que se le vio a la quinta la quinta Mak que despegue ese cara en grosera bueno bueno la parte es que nosotros vinimos somos los que vendemos bolis en la playa si me entienden ya nosotros se nos agarraron los bolitos salió un comunicado por facebook y están diciendo que está teniendo bolis yo no vende bolis yo no vende bolis yo no se lea yo no se lea yo no se lea yo contarte usted vieja que es bolis aquí no tengo nada saqueme los bolis pero que bolis tengo yo que bolis tengo yo no quiero dar los bolis no te vayas no te vayas usted no va a sacar los bolis aquí no va a sacar los bolis entra bravo plan B entra bravo entra ven ven como le dijo usted ven lo voy a sacar pero repite eso lo voy a sacar pero repítelo lo voy a sacar no pero dice como dijiste que ven que te voy a hacerte así como? como? te voy a hacerte así pero como lo vas a hacer? te voy a hacerte así entra 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 tu que viene a hacer aquí? yo voy a sacar los bolis aquí va aquí va aquí va aquí va bravo corre 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 , no 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 que eso